¿Qué tal mi racita futbolera? Aquí nos encontramos de nueva cuenta en el siguiente partido, el partido del día de hoy es Atlas contra Cruz Azul, ¿Qué crees tú? ¿Quién va a ganar Atlas o es un empate o gana Cruz Azul? Aquí ya está listo, está Monty, este, ahorita relajándose para poder elegir la bolita de su preferencia Y ya sabe la dinámica, vamos a doblar estos papelitos y los vamos a meter en cada una de estas tres bolitas de plástico Y que Monty elija su favorita para predecir cuál va a ser el ganador o en dado caso que sea un empate Este partido se va a llevar a cabo el día sábado primero de julio a las 9.10 de la noche Entonces vamos a proceder a meter los papelitos en las bolitas para ver cuál predice Monty Puck Acompáñanos Regresamos, una vez que ya acomodamos cada uno de los papelitos en las bolitas de plástico Vamos a proceder a cerrarlas para que Monty elija cuál es su favorito, cuál va a ser su predicción Si gana Atlas, si gana Cruz Azul o es un empate ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que va a quedar este partido? ¿Cómo crees? ¿Cuál crees tú que va a ser el que Monty va a elegir? ¿Montty estás listo? Prepárate Monty a la de una, ¿Cuál va a ser el que vas a elegir? Chócala, chócala por si estás preparado, chócala Monty, chócala ¿No quieres chocarla? Bueno, ¿Estás listo? Prepárate, vámonos A ver cuál elige Monty, ya, eligió una Ah no, la dejó, la dejó, la dejó, la dejó Ahí agarró otra, dejó la celeste y agarró Ahí está, dejó la celeste y vamos a ver Igual agarró la blanca, agarró la blanca Vamos a recoger la celeste y recogemos la azul Si ustedes ven, él desde un principio había agarrado la bolita celeste Pero la soltó, no le gustó y se fue por la blanca Vamos a ver qué predijo él ¿Cuál va a ser el marcador del Atlas Cruz Azul? Y Monty dice que el vencedor de este partido va a ser el Cruz Azul Cruz Azul le va a ganar al Atlas Vamos a ver la bolita azul Y en la bolita azul, obviamente, estaba el Atlas Y en la celeste, que él había agarrado de un principio Que no le gustó y la regresó Debe de estar el empate Vamos a ver, aquí está Efectivamente, el empate Entonces, Monty dice que va a ganar el Cruz Azul Cruz Azul le va a ganar al Atlas En la jornada 1, no se pierdan este partidazo Y vámonos a la siguiente predicción ¡Acompáñanos! ¡Las aventuras de Monty!